Encuentra el nombre en la sopa de letras. En este divertido reto tu misión será encontrar el nombre de los personajes de la película en tan solo unos segundos. Recuerda que el nombre puede estar en horizontal, en vertical, diagonal o al revés. ¿Estás listo? Pues comencemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya hemos finalizado con el reto de hoy. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu personaje favorito y te saludaremos en el próximo video. Y si te gustan las sopas de letras, mira esta lista que te hemos preparado. Antes de terminar, quiero felicitar a todos los que contestaron correctamente en el video anterior. Les mando muchos abrazos y nos vemos en el próximo reto. ¡Gracias!